Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Conflict Desert Storm 2, un juego que madre mía, que recuerdos tengo de él porque es épico no lo siguiente. Resulta que tenemos a unos 4 soldados que hacen misiones en conjunto, misiones muy épicas y vamos a ello. Un jugador, estás usando un perfil predeterminado para crear un propio perfil, vaya opciones, venga vamos a hacerlo, por qué no? Bueno, ya está, está todo bien. Un jugador, descargar contenido, curioso eso, aquí tenemos nuestro perfil y nueva partida o entrenamiento, podemos hacer el entrenamiento pero ya lo intenté subir un día en el canal y todo el rollo, en fin, esta vez vamos a jugar en dificultad media porque dura, yo creo que va a ser bastante complicado y vamos con los Delta 4, 4 o como se llame. Ojo eh, estamos hablando de un juego de Xbox, no de Xbox 360, o sea, de la época de Play 2. Y aquí vamos a conocer a los 4 cracks, aquí está Connor, puto loco, el Connor chaval, y este es Jones, madre mía, le encanta estallar cosas, y aquí Bradley creo que era. Con el francotirador. Y nada, ¿nos piden ayuda? Vale. Ok. Entra en la ciudad a pie y asegura la última posición de Delta 2. Vale, Al-Adhar, Norte Irak, 16 de enero de 1991. Vale, cruzaron la frontera de Kuwait. Bueno, ahí lo tenéis todo, tampoco me voy a detener mucho. Espero que se escuche correctamente, mira, los primeros tanques nos ayuda aquí el ejército de aire. Sí señores, esos helicópteros. Eh, para disparar un arma tire de... De D. Bueno, supongo que es esto, ¿no? Ok. Vale, sé que aquí había uno o dos tontos. Ahí están. Muere, 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 muere. Mira, ahí arriba ya hay alguien más. Vale, muerto. Muerto. Bien, vamos a bajarnos y voy a hacer que todos me sigan. Vamos, vamos, venid, 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 venid. Venid todos conmigo. Todos conmigo. Todos conmigo. Ahí está. Bien, os presento. Este es Bradley, el cual no tiene ningún francotirador. El que tiene el francotirador es Foley. Puto amo, Foley. Bueno, tenemos un cuchillo. Tenemos por aquí mina Claymore. Tenemos binoculares. Tenemos también el modo nocturno. Aunque en este... En este caso prefiero desactivarlo. Eh, granadas. Granada fósforo también. Eh, granada de humo. Sí señor. Y aquí tenemos un rifle de asalto, ¿no? Eh, la precisión. Son más precisos, obviamente, levantados. Como... Como veis, eh... Tenemos una puntería. Agachado un poquito mejor. Y tumbados todavía mejor, ¿vale? Todos estos hacen lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque los tengo así seleccionados. Por ejemplo, yo puedo seleccionar ahora a Foley. Aunque ahora mismo no lo voy a seleccionar. Vale, ese eliminado. Podemos rodar, como veis, y demás. Por ejemplo, voy a enviar a Jones a esa zona, gente. Vale, ahí va. Luego a Foley lo voy a enviar ahí. Y a Connors lo voy a enviar también ahí. Perfecto. Mientras tanto, nosotros vamos con... Con este buen hombre. Vamos a recargar. Vamos a echarnos. Vale, perfecto. Tenemos también una escopeta. Aquí está, chaval. La escopeta mola. Tela. ¿No hay nadie? No hay nadie, vale. Perfecto. Pues venga. Vamos a equiparnos con cosillas. Aquí tenemos más. Y genial. Vamos a cambiarle de arma a la AK. Sí, señor. Ahora ya está mucho, mucho, mucho mejor. Vale. No te quedes pillado. Y mientras tanto, con Conor, ahí estamos. Reventando, ¿vale? Y con Foley también. Tenemos aquí un francotirador. Uy, amigo. Le hemos dado, le hemos dado. Le hemos dado, sí, señor. Vale, vale. Cuidadito ahí. Soy muy malo, como veis, con el francotirador. Antes yo era buenísimo, ¿eh? Venga, cabecita, crack. Bueno, de momento no veo a nadie. Vamos a indicar a Bradley que venga para acá. Por ejemplo. Y que vaya corriendo. No. Bueno, pues no sé cómo hacer que vaya corriendo. Ahí le hemos dado. Sí, señor. Nos ha pegado algún tirillo. Ahí no le hemos dado. Ahí sí. Ahí sí. Ahí no. A ver ahora. Ahí sí, sí, señor. Vale, Conor, cuidado. Perfecto. Conor es una máquina de matar, como estáis viendo. Y vamos a hacer que sigan. Y vamos a disparar. A ponernos todos en modo... Ahí está. En modo disparar. En modo disparar a tope, gente. Genial. Perfecto. Han tirado una granada y todo, ¿eh? Ahí los kamikazes, tú. Uy, uy, uy. Vale, por aquí nadie y por ahí tampoco. Vamos con John. Que no sé, pero está teniendo problemas. Está teniendo problemitas, ¿eh? Jones. Vale, perfecto. Todos conmigo, todos conmigo. Vámonos. Sí, señor. Como mola. Esto se merece una ola. Bueno, tenemos también botiquines que la IA cuando está muy mal, pues se cura, ¿no? Por ejemplo, este botiquín que me lo voy a colocar y me cura bastante. No me cura el máximo, pero bueno, aquí tenemos a Foley que no tiene ningún arma. Así que, mira, podemos pillar a lo loco esto. Pero también podemos, por ejemplo, con Jones, que tampoco tiene una mal arma, le podemos dar a Foley, pues, un arma en concreto. Por ejemplo, la AK o la ametralladora con silenciador. En este caso, vamos a darle la ametralladora, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Cómo se la doy? Pues, ¿así se la ha dado? Sí, se la ha dado. Genial. Pues nada, perfecto. Luego, por otra parte, tenemos también al bueno de Bradley, que no sé qué tiene. Ah, bueno, esta arma es muy buena. Sí, señor. Pues, pues nada, todos conmigo. Vámonos. Vale, vamos a hacer una cosa que es importante, en parte. Y es, en primer lugar, enviar a Jones a esa parte de ahí, ¿vale? Así que, él ya va para allá. Y luego, por ejemplo, a Foley, lo vamos a enviar allí, a esa zona. Y yo ya, pues, me puedo quedar por aquí, por ejemplo, mientras Connor, perdón, Jones, va a este objetivo, donde aquí hay unos cepos de estos, no sé cómo llamarlos. Y vamos a utilizar el C4, porque es que yo de esto me acuerdo. Y lo utilizamos, lo colocamos aquí y lo explotaremos. Vale, perfecto. Y ahora ya simplemente, con alejarnos un poquito, vamos a echarnos y todo, chaval. Y a tope, detonador C4. 3, 2, 1, burbún. Sí, señor, vamos a cambiarnos de arma. Y ahí que se ponga a disparar. Mientras tanto, Jones puede hacer que este le siga y este le siga. Genial. Mientras que Bradley, que está aquí. Porque hemos ido, ¿dónde cojones? No, Foley, perdón. Foley por aquí. Que tiene que ir al coche. Es más, le voy a decir a Bradley que vaya aquí. Me están disparando a mí, no entiendo muy bien por qué. Mis compañeros tienen que apoyarme un poquito, ¿eh? Ahí está. Vale, perfecto. Pues yo esto ya lo tengo. Mientras tanto, Bradley va por el coche y Foley también, ¿qué cojones? Muy bien. Vale, Bradley también embarca. Y ahora con Foley podemos conducir. Para desembarcar del vehículo, sí, sí, sí. Y ahora ya. Hacemos que todo el mundo se monte. Y perfecto. Vámonos, mira, 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 mira. Con nuestra ametralladora. Bueno, tampoco lo estamos haciendo muy bien. Espero que disparen guay, ¿eh? Pero de momento avanzamos. Y este juego, como ya digo, es clave. Ojo, ¿eh? Ahí ha habido... Vale, vale, vale. Pues vamos a bajarnos. Francotiradores. ¿Cómo hago para que... Para que me dejen de seguir? No lo sé. Vale, así. Jeje, no me acordaba. Vale, igual por aquí tenemos a alguien. Míralo. Ahí tenemos a uno disparando desde el cielo. En el pie no funciona, ¿no? Yo, pues me voy a cagar en todo, ¿eh? Para mí, ¿qué le estaría dando? Pero que va, por muy poco, no le doy seguro. Y esto ya es que demasiado. Me cachis, me cachis. Bueno, vamos con Conor. Voy a quitarles el tema de la... Sí, vamos a ir con Foley. ¿Qué cojones? Y vamos a hacer una cosa. Vale, ese muerto. Vamos a hacer una cosa que es grana de humo. Vale. Ahora podemos avanzar. No sé si la mira térmica esta nos ayudará o no. Lo que sé es que estamos un poquito a cubierto. Un poquito solo porque, como veis... Vale, voy a hacer que vengan todos porque si no... Vale, aquí no hay nadie. Genial. Vamos a pillar todos estos botiquines. Y voy a quitar el tema de la... De la... Visión nocturna, que no me salía. Venga, vamos a ello. Francotiradores, ¿dónde? Oh, te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo. Esto no se puede aumentar. No, no se puede aumentar. Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, perfecto. Eliminado. Y sin armar mucho jaleo. Porque de momento... Estamos como... Lejos. Ah, sí que se puede aumentar. Los censadores no van a aguantar mucho. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, por ahí tenemos... Y se me ha escapado. Vale, cuidadito, cuidadito. Vamos a asegurar el perímetro un poquito. Con más peña. De momento... Bradley... O Connors, mejor dicho. Que se mueva un poquito. Vale, ahí estamos. Luego Bradley, que es como el general. Por así decirlo. Uh, uh, un tanque, un tanque, un tanque. Eh, binoculares. Vale, cuidado con el tanque, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Vale, se lo han cargado. Se lo han cargado. Se lo han cargado el tanque. Sí, señor. Se han cargado el tanque. Estupendo. Pues nos han ayudado ahí. Nos han ayudado ahí. Ya nos tendremos que cargar tanques. Y tanto que sí nos tendremos que cargar tanques. Va a ser épico, no lo siguiente. Pero de momento... A ver... Date quietecito. ¿No le hemos dado? Ahora sí. Sí, señor. Vale, pues ya nos podemos... Venir otra vez para acá. Genial. Todos conmigo. Y a pillar el cochecito, le haré. Sí, señor. Ok. Vámonos. Folly está un poquito herido. Bueno, podemos morir, ¿vale? Si morimos... Nos quedamos como tendidos en el suelo. Pero nos pueden revivir, por así decirlo. O asistir. Porque no estamos muertos. Pero si no nos asisten en un determinado tiempo... Morimos de verdad. Y entonces la misión fracasa. Porque tenemos que vivir siempre. ¿Vale? Así que bueno. Aquí podemos ya bajarnos. Perfecto. Y vamos, coñón. Vamos, coñón. A tope, gente. Vale, ojo, 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 ojo. No, pero no disparéis el Conor's de los cojones. Que está loquísimo, tío. Venga, uno menos. Venga, veniros todos para acá. Y todos a disparar ya a tope. Gente. Por cierto, me voy a curar un poquitín. Porque igual lo necesito, ¿eh? Y vamos a cambiar ya de arma. Vale, avanzamos con cuidadito. Vale, vale, vale. La K se porta muy bien. La K se porta muy, pero que muy bien. Lo del disparo asistido... No sé muy bien... O sea, imagino que es un poco cheto. Me imagino que es un poquito cheto. Me imagino. Pero bueno. Vamos a seguir pillando cositas. Perfecto, más munición. No sé a quién dispara, zumbao. Vale, 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 vale. Algún rezagado, ¿no? Estupendo. Pues ya podemos continuar por aquí. Vamos a cambiar a Conor. Que está maldita. Malditamente loco. ¿Por qué no? Vamos a cambiar. Y vamos a hacer que todos vengan con nosotros. Vale, pues de momento, todo esto está perfecto. Vamos a movernos. Y genial. Sí, señor. Vamos a ir. Hemos recibido un... Un poquito de daño, pero... Ey, no está mal, no está mal. Vale, 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 vale. Cuidado por aquí. Está esto limpio, ¿no? Está esto limpísimo Sí, señor Pues venga, conmigo, conmigo Vale, y por aquí está ya todo bien, ¿no? Vale, como veis tenemos una brújula Que nos indica algo, más o menos El objetivo está aquí Este es el helicóptero que nos contaron Reúnase en el lugar del accidente Pues venga, vámonos Aquí estamos Aquí estamos, ojo Coches Vale, pero son aliados, gente Recuerdo yo que una vez Empecé a dispararle Me cancelaron la misión Estando ya al final Vale, pues misión cumplida Podemos continuar Y aquí vemos un poquito los niveles de cada uno John Bradley Misiones cumplidas Uno, rangos, sargento Fusilero, tal, tal, tal Medalla por servicio Las fuerzas especiales Y no sé qué historia Ok, siguiente Estadística Los disparos Totales Aciertos O sea, a tope Una precisión increíble Luego recompensa con medalla También a Foley A Connors También Ahí está Sí señor Y con Jones También Vámonos Aquí vemos que Todos tienen más o menos lo mismo ¿No? Todos han ganado una estrella En cuanto a A la parte superior ¿No? Pero bueno En fin Ok Misión cumplida Guardar juego Vamos a guardarlo ¿Por qué no? Partida guardada Vamos a ello Y Continuar Busca a Delta 2 En Al Hadar Usa el designador Láser para marcar enemigos Para los helicópteros Cuidado Hay blindados Iraquíes En la ciudad Vale Ojo Aquí ya se complica Y pasamos Batalla callejera Esto Esto mola Ostras Esto mola Muchísimo Esto mola tanto Que lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Yo creo que estaría bien Hacer vídeos así Cortitos De 20 minutitos Para que no cansen mucho Y Y lo dicho Batalla callejera Próximo capítulo Creo que molaba Bastante La verdad Aquí ya nos vamos a empezar A cargar tanques A tope Y además A día Con la luz del día En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Por apoyarlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!